Cristian Cao, ahora le voy a preguntar si lo estoy pronunciando bien, él es abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional en la UBA. Cristian, bienvenido, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes. Bien pronunciado el apellido. Bien, bueno, bien, muchas gracias. Cristian, queremos que nos ayudes a entender un poco todo lo que tiene que ver con el DNU, la legalidad, muchos puntos generan controversia. ¿Qué nos podés decir de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu saber? Bueno, el decreto de necesidad de urgencia que fue publicado y tuvo vigencia y actualmente está vigente desde la publicación en el goletín oficial, tuvo a lo largo de todo el país, pero particularmente en Capital, varias impugnaciones judiciales. Bien. La más importante es la que declaró la inconstitucionalidad del título 4, del decreto de necesidad de urgencia, que es el título referido a la reforma laboral, a las modificaciones del derecho del trabajo. Bien. Ese título está declarado por ahora, porque la sentencia de la Cámara de Apelaciones en la Capital Federal no está firme, suspendió momentáneamente la aplicación de ese título. Va a ser la Corte Suprema de Justicia de Nación, muy probablemente, la que resuelva ese planteo judicial. Después hubo varios planteos de pedidos de suspensión de artículos independientes en juzgados de todo el país. Les doy algunos ejemplos. La Justicia Federal de Mercedes declaró la inaplicabilidad de dos artículos, el decreto de necesidad de urgencia, que eran los que permitían que los clubes de fútbol puedan ser transformados de aceleraciones sin fines de lucro a sociedades comerciales. Bien. O la Justicia Federal de La Plata, que declaró la inconstitucionalidad, había declarado cautelarmente la inaplicabilidad de la derogación de la ley de tierras rurales. Bien. Pero el día de ayer, eso había sido declarado por el juez de feria, el día de ayer el juez natural revocó ese criterio y rechazó el tema. Después hay otras cuestiones, provincias, como por ejemplo la de Misiones, en donde la Justicia Provincial declaró la inconstitucionalidad de la modificación o la derogación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, cuestiones puntuales que han ido declarando por ahora cautelarmente la suspensión de alguno individual, alguno de los artículos que forman ese extenso decreto en el de urgencias 70 del 2023. Bien. Te pregunto, por supuesto que hay un montón de amparos, nos estás contando. Digo, ¿qué pasa o qué diferencia entre los amparos y los amparos colectivos? ¿Y qué crees que va a pasar finalmente? Digo, bueno, ¿hay alguna posibilidad que llegue así punto por punto a la Corte? ¿Debería llegar todo completo? No, no se puede jurídicamente. Quiero que nos expliques eso. No hay. Dado que el decreto en esa urgencia abordó muchos temas y diversos, es muy difícil hacer un planteo en un tribunal cuestionando todos a la vez. Claro. Doy otros ejemplos de los que veníamos enumerando hace un rato. Por ejemplo, la Justicia Federal de San Martín, para dos personas que se presentaron cuestionando los aumentos de la liberalización de precios de las medicinas prepagas, cautelarmente le hicieron lugar al planteo y para esas dos personas están suspendidos el aumento de las medicinas prepagas. Como el decreto tiene tantos temas y muy diversos, es muy difícil que una persona pueda sentirse afectado por todo a la vez, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Afectado por el aumento de la medicina prepaga, por la ley de tierras, clubes de fútbol y derecho laboral. Es casi imposible. Por eso, también hay un planteo efectuado por la provincia de La Rioja. Tal vez este es el que sí genéricamente pueda llegar a encuadrar porque lo hace una provincia contra el Estado Nacional respecto a que entiende la provincia de La Rioja que no me dio ni necesidad ni urgencia para que el presidente tenga argumentos y pueda dictar ese decreto en esa urgencia. Ese caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con otros que se van a ir acumulando muy rápidamente. Por lo tanto, yo creo que esto va a terminar con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declarará si el decreto en esa urgencia es constitucional o no lo es en base a cuatro criterios. El primero, si hubo necesidad. El segundo, si además hubo urgencia. El tercero, si además de necesidad y urgencia hubo imposibilidad de que los temas sean abordados por el trámite legislativo. Estos son los tres requisitos que pide la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso 3. Un último tema. Sí. Un último tema. Si quien hace el planteo realmente tiene un derecho afectado. Esto porque así es la naturaleza de lo que se denomina el control de constitucionalidad o cómo los jueces revisan la constitucionalidad de los decretos de urgencia, en este caso del Presidente de la República. Bien, clarísimo. Estamos hablando con Cristian Cao, abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional en la UBA. Cristian, nos decías que el DNU está operativo, significa que está vigente. Te pregunto, ¿qué sucede jurídicamente si el Congreso rechaza el DNU, si no se trata en ninguna comisión? Bueno, en primer lugar el Congreso lo que tiene que hacer es constituir la comisión bicameral. Por ahora la Cámara de Diputados designó a sus representantes, pero el Senado de la Nación designó a sus representantes, pero la Cámara de Diputados todavía no lo designó, por lo tanto está incompleta esa comisión. La ley que regula los decretos de denuncia de urgencia establece que las cámaras pueden autoconvocarse y tratar ese decreto. Por lo tanto está plenamente habilitado. Cuando lo hagan, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, para que el decreto de necesidad de urgencia deje de tener vigencia ambas cámaras, no una ni la otra a la vez solas, sino ambas cámaras tienen que rechazarlo. Si eso sucede, no hay registros, tengo que decirte, Sergio, desde que se aprobó la ley de decreto de denuncia de urgencia, no hay registros de rechazo por ambas cámaras. Si eso sucediera, el decreto deja de tener vigencia. Si eso no sucede porque una de las dos cámaras o las dos le prestan la conformidad, el decreto pasa a estar validado por el Congreso de la Nación. Esto independientemente de lo que pueda llegar a decir un juez respecto a un planteo judicial sobre una elección de un derecho. Pero si ambas cámaras lo aprueban, el decreto va a ser plenamente vigente. Estamos hablando con Cristian Cabo, abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional en la UBA. Hay otro tema, Cristian, que me gustaría hablar con vos, que genera mucha polémica, que es el protocolo de seguridad. Digo, así como está planteado lo que estamos viendo, ¿qué opinión tenés? ¿Qué nos decís? Mirá, el protocolo de seguridad es una reglamentación para las fuerzas federales que el Ministerio de Seguridad diseñó. De alguna manera, yo creo interpretarlo que es para evitar la discrecionalidad del agente, del personal de la puerta de seguridad, porque le explica con detalle, bueno, de qué manera proceder y deja fuera todo procedimiento por fuera del protocolo. Por lo tanto, especifica algo que le elimina el criterio para que en ese momento tenga que resolver sobre una cuestión. Bueno, ¿puedo de esta manera detener a una persona? ¿Qué pasa si es un niño o niña adolescente? ¿Cómo intervenir? ¿De qué manera fáctica, en el caso concreto de un corte de calle o un piquete, debe intervenir y qué es lo que debe hacer? Hay que estar en el lugar de la situación, porque frente a una situación que muchas veces son de violencia, lo que no debe hacer, en mi opinión, la reglamentación es dejar al criterio del personal, bueno, que haga lo que quiera, que haga lo que pueda. Por lo tanto, con este protocolo le queda muy claro qué es lo que puede hacer y en ese caso actuaría dentro de la ley y lo que no puede hacer. Y en ese caso actuaría fuera de la ley y, bueno, y quedarían las responsabilidades pertinentes para la gente que actúa fuera de la ley. Quiere decir que da una suerte de seguridad en el accionar del personal de seguridad. Pero a su vez también da una suerte de seguridad para el ciudadano, ¿no? Para saber qué es lo que puede hacer y hasta dónde no puede intervenir con la violencia, el Estado si es que tiene que utilizarla, ¿no? Cristian, voy un poquito más allá. ¿Qué le respondés a aquellos que dicen que viola tratados internacionales, etcétera, etcétera, derechos del niño, esto de no poder llevar un niño a la protesta? Digo, ¿qué nos decís al respecto puntualmente con estos temas? Bueno, en primer lugar que especificen cuál sería el artículo o el derecho de esa hipotética lesión a una convención internacional que estuvieran aleando, ¿no? Bien. En segundo lugar, el hecho de llevar a un niño a una protesta, yo lo saco del ámbito jurídico. Me parece que eso pasa al ámbito social, sociológico, hasta podría decir ético-moral, ¿no? Estar llevando a una protesta a un niño, niña, adolescente, no quiero entrar a una solución legal. No, por supuesto. Yo lo llevaría a una solución psicológica más que legal, ¿no? Me parece que estar exponiendo a un niño, a una niña, a un adolescente, a una situación de protesta cuando debería estar en la escuela, cuando debería estar en el colegio, no está bueno analizarlo desde el punto de vista jurídico, pero si hay que analizarlo desde el punto de vista jurídico, bueno, sí, un niño o niña adolescente tiene derecho a protestar, pero bueno, siempre en el marco de la reglamentación, en este caso, que es el que establece, no solamente el protocolo de actuación frente a un corte de calles, frente a un piquete, sino toda la normativa. Toda la normativa que indica que, bueno, que es un delito en la República Argentina cortar una calle, cortar una autopista, cortar una vía, cortar una vía del tren. Clarísimo. Cristian, te hago la última, ya a modo de tu opinión, con toda tu experiencia, con todo tu saber, sobre las facultades delegadas, ¿qué me decís? Bueno, las facultades delegadas han sido, en el proyecto originario que envió el Presidente de la República, en la Cámara de Diputados, han sido recortadas. En mi opinión, Sergio, el recorte ha sido saludable, porque las competencias eran amplias e incluso abordaban algunas cuestiones que la Constitución expresamente prohíbe, que no pueden ser materia de delegación, como por ejemplo la creación de impuestos o tributos. La Constitución es muy clara en eso, solamente el Congreso de la Nación puede crear impuestos, puede dictar normas referidas a los impuestos. Y la delegación, en su versión original, incluía la delegación fiscal. La nueva versión, que hoy se está tratando en la Cámara de Diputados, porque está tratando el tema en particular de la aprobación de la ley que tuvo aprobación en general, acortó y acotó esta competencia. Quiere decir que no le delegaría al Congreso, al Presidente de la Nación, competencia en materia fiscal o impositiva. También lo recortó en otra materia previsional, por ejemplo, eso sí lo podría haber delegado, pero en materia fiscal no lo hace. Ese es el primer punto. El segundo punto es que también acortó el plazo de la delegación, cuando originariamente estaba pensado en dos años, el proyecto que ahora está, que fue aprobado en general y que se está aprobando en particular, se está tratando en particular, lo acorta a un año, este plazo de la delegación. Por lo tanto, habrá que ver cómo avanza en el recinto, en la Cámara de Diputados, el tratamiento en particular de todos y cada uno de los artículos, y después recordemos que esto también tiene que superar la instancia del Senado de la Nación. Son las dos cámaras las que tienen que aprobar esta ley. Omnibus recién está empezando el tratamiento en particular de la Cámara de Diputados, quiere decir que todavía hay bastante para robar. Cristian, clarísimo como siempre, te agradezco muchísimo la comunicación. Chao, Sergio, que tengas buenas tardes. Un abrazo grande. Cristian Cao, abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional en la UBA, pasó aquí en Rosca y Casta.